hola hola jardineras y jardineros les voy a dar una actualización por mi jardín y les voy a presentar a una amiga que ha venido a visitar mi jardín una suscriptora amiga maribel hola maribel hola mis amigas jardineras muy buenos días es un gusto estar aquí en medio de la naturaleza en el jardín de maris muy bonito me encanta su jardín estas hermosas flores se ven hermosas se siente un una naturaleza muy lindo fresco para relajarse así es maribel si te gustan las plantas y están muy hermosas las felicito gracias gracias amiga cuando usted llega a tener plantas en su casa por eso si tiene no tiene por eso la visita no no tengo todavía pero me encantan las flores o sea me encanta verlas porque son hermosas pero muy pronto voy a tener mi jardín citó ya pues ahí nos invita para para presentarles a las amigas jardineras mira todos estos son begonias maribel todas estas son begonias esta es las que están allá son diferentes pero son todas son begonias mira por ejemplo esta de aquí también es begonias hermosa color claro son otros otros modelos son diferentes ahí también es también son begonias esta le dicen cruz de hierro esta begonias si preciosa cuando se hace bien frondosa es hermosa por aquí están unas pequeñitas y las hojas además se las ve hermosas si preciosa esta también esta pequeñita mira amiga lo que tengo también está hermosa a ver adivina qué es cómo se llama café café es una masa de café amigas preciosa es que como a mí me encanta el café si yo digo porque no tener una matita de café y huele si huele rico la tenía en el sol y las hojas se estaban quemando la puse acá y miren miren mis jardineras así les presenté al otro día estaban fea las hojas y ahorita ya están verdecita y huele todavía más claro huele a café así mis jardineras vamos a seguir recorriendo el jardín con maribel yo les voy a ir presentándoles para que ustedes vayan viendo las plantitas algunas que no les digo el nombre pero ya la mayoría lo saben pero si hay jardineras nuevas que no saben los nombres yo soy yo soy una de esas me encantan las flores porque las veo hermosas pero de ahí no se los nombran claro sí aquí tenemos esta preciosa como que si fuera una piña pero es siempre me olvido el nombre de ella pero mira hermosa el color de ella y aquí hay más begonias begonias estas son begonias de caña le dicen porque ellas son palitos que se crecen en cambio las que están arriba son nomás así como de rizoma son pequeñas sí así maribel vamos a recorrer por allá para ir cuando usted puede cuando quiera amiga ya sabe bienvenida una foto hermoso bienvenida amiga sabes que estamos aquí hermoso hermoso por aquí tenemos a esta plantita hermosa que parece parece girasol aquí una foto miren a ver amiga ya vamos por ahí a ver esta es la ah sí hermosa esta las veraneras preciosas ellas ahí con su hermosura de flores ahí este creo que es el lugar que más le gusta a maribel ah sí me gusta tomarme las fotos se le gusta tomarse las fotos ahí en el con las flores sí esa no está florecida todavía pero ese es el corazón herido allá tiene una pequeñita sí corazón herido así le dice no la de allá la atrás está ahí está en la de acá el camarón camarón amarillo con alegrías y esta es la corona de espina amiga para que ya vaya aprendiendo los nombres corona de espina o corona de cristo le dicen también preciosas las garitas no están floreciendo creo que son las girasoles de verdad no tenemos girasola amiga pero creo que no es la temporada tampoco sí porque estamos verano sí sino que no tengo estas plantitas son hermosas porque ya todo el tiempo pasan florecidas pasan florecidas que son las vinca o chabelita que le dice o amor de un rato uy esa se ve hermosa sí preciosa parece rabo para novia ajá sí vea lo voy a casar preciosa diga muy hermosa hermosa sí ay yo como que me voy a llevar esta a mi casa sí se la puede llevar voy a presentarles acá a las amigas como decía tengo amigas nuevas para que conozcan mi jardín miren esta preciosura aquí hay muchas plantas amigas vean a esta hoja esta planta me la traje de un árbol allá de la finca de Mami y miren las hojas como se hacen preciosas súper grandes como que se van envolviendo ajá sí claro son de las que se pegan en los árboles bonita esa planta me encanta me encantan las plantas con hojas verdes preciosas y tuviera mucho espacio para tener todas esas hermosuras así espacio me falta pero bueno ahí trato y intento que se vean hermosas por ahí tengo helechos el once helechos que no deben de faltar en la jardinería en ningún jardín amigas esta preciosa cuando está bien florecida también también las hojas verdecitas me encanta esta planta jazmín creo que llama esta me regalaron la vecina creo que la vecina al frente o la vecina de al lado y por aquí hay más plantitas con flores como son las alegrías más veranera amiga miren sino que esta veranera no echan tanto y esto fue todo como una fruta es la semilla de la flor es la semilla de la flor sí primero echa la florcita que es así como esta miren de verdad uy bien bonitita sí de ahí ya se hace así como una semilla por aquí hay begonias miren la begonia rosada y más alegría a esta le dicen alegría porque ellas nacen nomás y todo el tiempo están florecidas esta también está bonita esta es la clavellina esta es la clavellina sí está bonita fucsia precioso el color y por ahí hay amores de un rato amigas porque le habrán puesto sus nombres ¿cuáles son amores de un rato? estos de ahí la amarilla la blanca porque florecen a las 11 y ellas cierran y vuelven a abrir al siguiente día por eso le dicen amor de un rato imagínese usted amiga porque es eso amor de un rato precioso este de aquí este trépol morado por aquí también tenemos planta amigas estos son los coleos ellos son preciosos les encanta el agua nomás amiga pero se dan nomás así les encanta el agua les encanta el sol para ponerse así de hermoso y el color bonito ah sí el color bonito así bien bien como púrpura y todo por aquí abajo también por acá a esa le dicen la mariposa ábrala así bájela bájela para que la vean ay sí es verdad por acá a este lado es toda una mariposa ¿verdad? y mírale la colita lo que hace la naturaleza lo que hace la naturaleza amiga sí mire y ahí ellas cogen el agüita si vio el agüita que tiene ahí preciosa ahí es cuando recién sale primera vez que veo esta hoja sí mire cuando recién salen salen de este color este color como amarilloso debe tomar una foto así bien bonita ajá poniéndolas así sí está hermosa sí primera vez que veo esta planta póngalas las dos ahí ahí y la blanca también para que salgas en el video ya que quieres salir en la foto así preciosa ¿no? me he quedado asombrada ah sí muy bonita muy bonita a veces no tiene que ser curiosa sí a la ocasión mariposa le dicen se llama se llama a la ocasión mariposa ajá o o miki porque le dicen por las orejitas pero hermosas son bonitas más parece mariposa más parece mariposa la inteligencia de la naturaleza mire como ahí les cae el agüita y ahí se mantienen ahí con y el agüita debe ser en ese huequito el agüita debe ser como para algo para ocular para que ellas tomen agüita y estén bien mantenidas tiene que ser esta planta todavía no me florece amiga me encanta yo las he visto florecidas en otro lado sí florece de color morado hola mi amor ¿cómo está? a ver hola mi amor a él le gusta salir si es que él ya sabe a ver saluda a las amigas o a las amigas jardineras son los gemelos si las conocen ellos ya son conocidos por las jardineras si siempre salen si siempre salen en los videos y por aquí tenemos a estas hermosuras esta le dicen la copa de oro amarilla preciosa y más chabelitas esta palmita y la muy bonita y la que está arriba así que Maribel ¿qué les puedes decir a las amigas jardineras que desean tener plantitas? ¿qué pueden hacer? es una hermosura no hay excusa para no tener estas hermosuras en nuestras casas claro más que sea en neumáticos más que sea en neumáticos en neumáticos muy bonitas yo las felicito las felicito amiga que ustedes también amigas jardineras vean el emprendimiento de las flores las plantas tener esos jardines hermosos bueno nos vemos hasta la próxima bueno amiga yo le agradezco muchísimo por haber venido a pasear a mi jardín pero que tengo que venir a tomar las fotos claro sí ya saben chao madre qué la la va la 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 Gracias.